Hola y bienvenidas de nuevo a un nuevo vlog, estoy en el piso y hoy es el segundo vlog de mudanza y creo que el que más ilusión me hace porque durante estos días va a llegar lo más importante que necesitamos para poder vivir aquí y os quería grabar un poco cómo va llegando todo y las últimas compras que hacemos y cuándo nos mudemos aquí a vivir, que espero que sea la semana que viene como tarde y justo se está grabando porque acaban de llegar la mesa y las sillas del comedor y vamos a montarlo ahora y os enseño, es de Maison Dumont, lo hemos cogido ahí porque la verdad es que ya lo hemos visto un montón y es la que más nos gustó, espero que quede bien, no lo sé y también vamos a montar el otro mueble de la cocina que os enseñé, que había uno y teníamos que montar otro igual así que es lo que vamos a hacer ahora también va a llegar ahora en un rato los electrodomésticos, la nevera y la lavadora que también tenemos un montón de ganas, ah y la tele del salón que está ahí Cristian trabajando y nada, ya después solo falta la cama que tenía que haber llegado ya, tenía que haber llegado ayer como os comenté en el otro vídeo pero hubo un problema con la cama y hoy he llamado a Amazon y la verdad es que el servicio de Amazon es súper bueno, enseguida me han hecho como un nuevo pedido para que nos vuelva a llegar el lunes, así que dedos cruzados que el lunes ya por fin esté aquí y ya con eso pues lo tendríamos todo bueno chicas ya he montado lo que es el baño tengo ahí el móvil cargando y nada, he puesto las toallas estas de zarajón que habéis visto como he colocado y estoy encantada con ellas, son súper suaves, muy grandes, más de lo que pensaba y creo que queda muy bien en el baño y por aquí he puesto la de lavabo, me falta quitar las etiquetas pero bueno, ya la veis, queda muy bien, me gusta mucho, la recomiendo un montón y el problema está con la alfombrilla porque aquí no se aprecia tanto a ver si me acerco, ¿veis? no es un color negro igual que el de la cenefa es como un gris muy oscuro, que en conjunto no queda mal pero no sé si estoy convencida al 100% entonces no sé qué hacer, no era cara y creo que en conjunto no queda mal en el baño pero tengo mis dudas así que no sé, decidme en comentarios qué opináis vosotras yo vi una en primar, que a ver si tengo la imagen por aquí, os la puedo dejar que me gustó mucho y esa sí que era negra, negra así que bueno, a ver si me puedo acercar algún día de esta semana y ver si aún sigue la tienda porque es una pena que en primar no puedas comprar online así que nada, ya tenemos el baño ahora estaba mirando para debajo del lavabo, del mueble ver qué capacidad hay para meter como unas cestitas o algo así para el secador y tal y he visto que es bastante hueco, así que ya miraremos algo y lo único que me faltaría aquí sería un cubo para la ropa sucia que ya tengo uno fichado de Amazon y otro cogeré ese porque he visto que está súper bien de precio y en Ikea tienen uno muy bonito pero me parece algo caro para lo que es y para lo que lo voy a gastar así que creo que voy a buscar otra opción como la que he visto en Amazon que ya os enseñaré si la cojo, ¿no? y nada, así estamos ahora vienen de la nevera y la lavadora y os cuento, mientras voy a ponerme a montar el otro mueble de la cocina y aprovecho así un poco el ratito que nos queda por aquí bueno, aquí tenemos la mesa es esta de aquí de Mesons Dumont con estas sillas que son así como de tela la verdad es que estamos muy contentos, queda muy chula eso sí, tenemos que comprar más sillas pero de momento vamos a tener esas dos creo que caben entre 6 y 8 y nada, después ha llegado la nevera que es algo que estamos discutiendo a ver porque en teoría la obra está hecha para que vaya en este hueco pero como veis sobresale mucho de hecho va a sobresalir más porque ahora no está enchufada cuando se enchufe sobresaldrá más entonces ya veremos si la dejamos ahí o no o la cambiamos de sitio he colocado ya algunas cosas aquí en el mueble aunque no sé si se va a quedar así he montado los dos que os dije los he puesto juntos para que sea más profundo y bueno, la verdad es que de momento estoy contenta después de aquí que no os enseñe pero compramos esta vajilla de aquí que es de Mesons Dumont tenemos dos platos grandes por debajo son como de barro y por aquí de cerámica porque yo ya tenía estos de aquí que son súper parecidos después compré los vasitos y los platos igual que estos pero más pequeñitos que los tenemos ahí para lavar y esta también es de Mesons Dumont que me la regaló una amiga no sé si la seguirán teniendo pero bueno, si queréis cotillear también es muy chula así que las tengo las dos aquí y estos ya os lo enseñé también los trapitos de Ikea también los compramos y también os ha llegado la tele esta pedazo de tele que ha comprado a Christian yo no he intervenido en esta decisión para nada así que confío en él y ya os enseñaremos cómo queda colgada de ahí de la pared y nada, por hoy ya bastante del piso ya no tenemos nada que hacer aquí vamos a bajar las cosas del reciclaje y tenemos que esperar cuatro horas para enchufar la nevera así que ya vendremos mañana o pasado cuando nos toque venir algo más y la enchufaremos y os contaré a ver qué tal y nada, nos vemos no sé si mañana o pasado adiós no sé si mañana Hola, ya estamos a viernes y nada, me he vuelto al piso corriendo porque aunque el colchón pensábamos que no llegaba el lunes, al final me ha llegado un aviso de que estaba ya en el reparto, así que genial, porque eso significa que ya si queremos podemos vivir aquí porque ya tenemos la nevera, que ahora la voy a enchufar y tenemos colchón, así que genial, está el chico a punto de llegar, así que cuando llegue os contaré y también os contaré más sobre este colchón, no sé si en este vídeo o en otro, ya os contaré, pero me hace muchísima ilusión y nada, aparte he aprovechado para traer unas cosas que tenía por casa y que creo que pueden quedar bien aquí, así que ahora os enseño. Bueno, una de las cosas que he traído son estas cositas para los zapatos que tenía en casa y me sobraban unos cuantos que tengo sin utilizar, entonces los he traído para ver cómo quedaban aquí en este armario pequeñito y bueno, yo creo que más o menos bien porque puedo poner aquí esto y en el lateral otra cosa y si pongo aquí y ahí me puedo guardar los zapatos, así que eso que ya tengo. Y para el baño he traído esta cajita de aquí para poner debajo y poner el secador y las cosas del pelo y creo que no queda mal, en plan provisionalmente, os voy a enseñar, o sea, desde aquí casi ni se ve, yo creo que tendría que poner dos para que quede un poco menos raro, pero bueno, no queda mal. Estoy súper contenta con cómo ha quedado el baño y creo que me voy a quedar la alfombrilla porque creo que sí que queda bien. Bueno, ya estoy en casa y me he hecho un plato combinado que ya lo habéis visto, las croquetas son las croquetas de bacalao sin gluten que hay en Mercadona, que yo no las conocía, van congeladas, solo llevan patata, bacalao, aceite, sal y ajo, o sea, son los únicos ingredientes, las cogí por eso, me pareció que están genial y he de deciros que están buenísimas, ya me he comido una porque no me aguantaba más, la quería probar, pero de verdad que están buenísimas, las recomiendo 100%, están en la parte de los congelados y se hacen súper rápido y nada, luego me he hecho unas patatas y tal que me han sobrado de anoche que hicimos en el horno y dos croquetas de pavo que también sobraron ayer, así que nada, voy a comer, ya estoy en mi casa, que bueno, va a dejar de ser mi casa, la casa de mis padres y eso, el otro día Cristian me decía, me decía, tu casa es esta, o sea, se refería al piso, y yo ya, digo, es que aún no me he acostumbrado, yo creo que hasta que nos estemos viviendo allí 100% no me voy a acostumbrar. Bueno, quito la música porque si no el copyright, hemos venido a Ikea a perder el tiempo básicamente, estamos un poco enfadados y lo quería grabar para que con suerte nos pase lo mismo que nos ha pasado a nosotros, al final hemos salido habiendo puesto una hoja de reclamaciones que ahora tendré que llevar a la consellería y nada, básicamente hemos tenido un problema con la Ikea Visa, que nos lo hicimos el otro día que vinimos para pagar las cosas del piso y te permitía hacer financiación de estas sin intereses y eso, y nos lo pintaron todo muy guay, tenían una promoción y tal, y bueno, básicamente la promoción no se nos ha aplicado y cuando hemos intentado llamar por teléfono para que nos lo solucionaran, nadie nos ha dado ninguna solución y nos dijeron que lo único que podíamos hacer era venir aquí a la tienda porque era un error de la tienda, y cuando hemos venido aquí a la tienda a Drede lo primero de todo es que en atención al cliente directamente nos han dicho que ahí no nos podían ayudar en nada y que teníamos que ir al stand de Ikea Visa, hemos ido al stand y que avisa, el chico la verdad es que ha sido súper antipático, le hemos dicho eso que había un problema, que el cargo iba a venir cuando uno tenía que venir y que no era lo que ponía en la promoción, y básicamente lo que nos ha dicho es que es culpa nuestra que debimos marcar algo mal en la aplicación y que por eso no se nos ha aplicado la promoción y nada, le hemos dicho que nosotros no vimos nada cuando configuramos el pago y tal en la aplicación, no nos salió nada y si nos salió pues a lo mejor nos equivocamos, o sea es que no lo recordamos y claro lo que le hemos explicado, le hemos dicho aunque hubiese sido un error nuestro de que te equivocas al clicar en un botón, lo que no es lógico es que me digas que no podéis hacer absolutamente nada porque se ha cerrado el ciclo de facturación y es una compra que es que hicimos hace nada y que hemos intentado solucionar hace días por teléfono y no hemos podido, así que nada, el chico no se ha cruzado de brazos, ha dicho que él no podía hacer absolutamente nada y que ya estaba así y que así se quedaba y nada, la verdad que pues eso ha sido muy desagradable y sobre todo pues echándonos la culpa a nosotros, que es que me parece lo último que tienes que hacer con el cliente y nada, pues nos hemos vuelto a bajar atención al cliente y yo soy muy peleora con estas cosas y os aconsejo que lo seáis y hemos ido a poner una reclamación porque al final si nadie pone reclamaciones y te quejas cuando crees que las cosas no se están haciendo como deberían, pues yo que sé, yo pienso que al final no se soluciona nada y las cosas no cambian, pues hemos puesto la reclamación y la verdad es que la chica de atención al cliente ha sido súper maja, o sea, cuando le hemos contado lo que ha pasado no nos ha dicho nada pero sí que nos ha mirado como diciendo, os entiendo lo que os está pasando y entiendo que queráis poner la reclamación y nada, pues eso ha sido, así que nada, ya os digo, ya os adelanto, se solucione esto, ¿no? porque la verdad es que no tenemos muchas esperas de que se solucione, en un mes o así sabremos algo cuando lo hayamos llevado a consellería y eso, pero no vamos a volver a comprar en Ikea ya os lo advierto, más que nada porque ya nos hemos llevado como un mal sabor de boca y con la atención y todo y obviamente esa tarjeta no la vamos a volver a usar, así que nada, si os pasa, o sea, tener mucho cuidado con el tema de la capital porque como te equivocáis en cualquier cosa se ve que luego te dan muchos problemas para cambiarlo y o sea, sé de gente, por ejemplo, a mí me lo recomiendo mi prima y ella lo hizo y no tuvo ningún problema, o sea, que también a lo mejor hemos tenido un poco de mala suerte, pero bueno, eso, así que nada, nos volvemos para casa, estamos un poco en plan de por qué íbamos a coger cosas y todo, pero es que no, creo que lo voy a coger todo en Amazon porque al final el precio es similar, las cosas son similares, hay también mucha oferta, yo soy Prime, entonces tenemos los envíos y todo gratis, así que nada, ya hemos hablado y el e-chat cristiano lo cogemos todo en Amazon y se han sacado, no sé si haremos, empezaremos a llevar las cosas mañana para el lunes y estar ahí como asentados y eso, así que os iré con todo, un besito. Cambio de planes, vamos a Carrefour. Comienza la mudanza de verdad. Comienza la mudanza de verdad. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y nada, acaba de llegar el sofá por fin, que es lo último que queda por llegar Y ya el resto de cositas son cosas que hemos pedido ya de más del día a día Que también os voy a enseñar Así que nada, os voy a enseñar el sofá Tened en cuenta que está la tele por poner, entonces está un poco en medio Pero bueno, para que os hagáis una idea Yo estoy súper contenta, el color es súper bonito Creo que pega mucho con la casa Voy a enseñaros Vale, este es el sofá, he subido las persianas para que lo podáis ver bien Aunque ahora no es la mejor luz Porque ahora da como medio, mucho el sol directamente Pero como veis es este sofá de aquí de Van Acaulet Que es así en color beige claro Y nos enamoramos nada más verlo Pensamos que iba a encajar perfecto con la casa Y la verdad que yo creo que sí Ahora se ve un poco raro porque está el salón todavía muy vacío Pero bueno, poco a poco conforme lo decoremos Yo creo que quedará muy chulo Y bueno, os voy a enseñar por delante para que lo podáis ver Básicamente es este sofá Olvidar el desastre que hay ahí detrás Es de tres plazas con la cheslón Que la cheslón es reversible La hemos decidido poner en ese lado Pero también se podía poner aquí Y bueno, yo creo que con la mesa y eso queda muy chulo Es una pena ahora que lo veis con esto aquí en medio Que es la tele, que todavía la tenemos que colgar Pero necesitamos un poco de ayuda porque es muy grande Así que bueno, a ver si pronto podemos Y deciros que el sofá es de Banak Aulet El que hay en Alfafar aquí en Valencia Y os recomiendo mucho que vayáis Nosotros fuimos sin expectativas rollo a cotillear Y teníamos otro sofá medio señalizado Y decidimos cancelarlo y comprar este Porque merecía mucho la pena por el precio Y ya os digo que la calidad de este era muchísimo mejor Que el que teníamos pensado Y el precio era el mismo Así que nada, nos lanzamos a ello Y tenía muchos sofás Y también tenía muchas tipo cojines y todo eso Y mesas de comedor Así que os recomiendo mucho que echéis un vistazo Que a lo mejor vais y tenéis suerte Y deciros que tenéis las cosas allí Tanto en precio de Aulet Que es lo que veis en la tienda Es lo que os tenéis que llevar Pero si os gusta mucho Y no queréis llevaros el que hay en la tienda Pues porque tiene algún defecto o lo que sea Podéis comprar el, digamos a precio normal El mismo producto Así que está súper bien No es publicidad ni nada Pero es que de verdad que me pareció Que merecía muchísimo la pena Y el servicio ha sido muy bueno Así que nada Ya os contaré si es cómodo Yo la verdad es que estoy encantada con él Es un sofá sencillo Clásico Pero justo lo que yo Bueno, lo que buscábamos los dos Cristian quería si os itches long Para estar más cómodo Y al final pues hemos encontrado que queríamos Y nada, ahora, bueno ya habéis visto Que he estado estudiando por las mañanas Y mi intención es ahora ponerme otro ratito Pero estoy muy cansada Me ha venido hoy la regla Y a mí me da muchísimo, muchísimo, muchísimo sueño Y aparte de que tengo mucho dolor Y me tengo que tomar analgésicos Entonces pues obviamente te da todavía más cansancio Así que bueno, haré lo que pueda Que tampoco voy a forzarme más Sí que quiero haceros un mini haul de Amazon Y os voy a enseñar lo que va llegando esta semana Que hemos hecho unos cuantos pedidos de cositas para la casa Y que son cosas súper prácticas para el día a día Y que necesitamos sí o sí Y voy a ir comprando poquito a poco A lo largo de estas semanas Conforme vemos que lo necesitamos Es cuando lo vamos comprando Y así evitamos hacer compras, digamos, innecesarias Así que bueno, os voy a enseñar que acaba de llegar el paquete Vale, me estoy quedando sin batería Estas son las dos cosas que he comprado Esto es para los cubiertos Y nuestro cajón es muy estrecho Y este es el único que he encontrado Que creo que va a encajar bien Y además es ajustable O sea, como que se extiende y se pliega Ahora lo pongo y os enseño cómo queda Es de plástico, no es súper bonito Pero es del mismo color que el cajón que tenemos Así que yo creo que va a quedar bien Y después hemos comprado esto de aquí Que es un escurreplatos plegable Y como que se puede poner de muchísimas maneras Y como nosotros tenemos súper poquito espacio En la encimera, ya lo habéis visto Tenemos que ser súper creativos con todo Así que creo que esto es el que mejor nos acoplaba Ahora también lo voy a probar Voy a ver cuánto ocupa realmente Y si es igual de práctico de lo que parece Pero parece que sí Y os digo, también costa súper bien de precio Os lo pondré todo abajo linkeado, ya lo sabéis Y nada Voy a colocarlo y así me quito cosas de en medio Y así es como estoy haciendo el tema de la mudanza Sobre todo esta semana que todavía estoy estudiando Es eso, estudio por las mañanas No hago nada de lo que es la casa Simplemente me hago el desayuno y me pongo a estudiar Hasta que ya no puedo más básicamente Que es lo que he hecho hoy Y después a ratitos de descanso y eso O por la tarde, cuando estoy cansada Ya me pongo en colas del piso Entonces por ejemplo ahora Mi intención es hacer esto rápido Pero me bajo, me compro leche para el café Y me hago un café y me intento ponerlo otro ratito Y así es como poquito a poco Pues lo voy haciendo Siento que al menos hago un poco de repaso Antes del examen Y que no hago nada Que es lo que me ha pasado las semanas de antes Que estaba muy saturada Y no podía hacer nada Así que voy a intentar eso Intentar compaginarlo un poquito mejor Aunque es la última semana Realmente pues es lo que puedo hacer Así que eso Voy a ello que se me acaba la batería ¡Gracias! ¡Gracias! Mirad, otra cosa que nos había enseñado Y que hicimos el otro día Que vinieron mis padres a ayudarnos Es montar el recibidor Hemos usado estos tapateros de aquí de Ikea Que están agotadísimos Estos los tenía mi madre en casa Y no les estaba dando mucho uso Así que me los ha regalado Y lo que hemos hecho es ponerlos así En vez de uno encima del otro Es ponerlos así Y la idea O sea, aquí obviamente tenemos las tapatías Como más de deporte y eso Que usamos para Más para entrar y salir Y luego aquí aprovecha para guardar Todo lo que son las bolsas de la compra Y tenerlas un poco a mano Y que no se me olviden cuando salgo de casa Y esta zona como veis La vamos a usar para apoyar cosas de momento Como lo que necesitamos tener a mano y eso Y la idea es Una idea que yo vi Bueno, creo que ya os enseñé en el anterior vlog Es poner una tablita de madera justo aquí En esta parte Para que quede más bonito Y un poco más adelante Compraremos un espejo para poner aquí Y eso Quizás también compraré algo para colgar las llaves No lo sé Y si no las dejaremos aquí en la maderita Pondré un botecito o algo para las llaves Y ya está Pero no sé Me parece una idea súper barata Porque estos están súper bien de precio Cuando los repongan Y no sé Muy práctico Me gusta mucho De momento Ya estoy viendo Que está siendo súper útil Así que nada Os lo que voy a enseñar Y os voy a enseñar Lo de Amazon Bueno Os enseño Que justo Cristian acaba de fregar Todo lo de la comida Este es el escurridor Al final nosotros Lo hemos usado así hoy Porque esta parte de aquí Solo sirve para cosas así finitas Y eso Y para los cubiertos Y mola poder ponerlo aquí Porque así cae el fregadero Y se escurre O sea No mancha la encimera de agua Y también me gusta Que se puede dividir Entonces lo puedes poner Esto encima de esto Si es poquita cosa Pero si es mucha cosa Como teníamos hoy Pues lo podemos poner así Y tener como doble de espacio Para que se seque Así que no sé De momento Ya os digo Súper contentos Con la compra Y además Perfecto para el tamaño de aquí Y luego El cubertero Ha quedado así Como veis Esta parte Se puede extraer Yo ahora lo he puesto así Para que encaje justo aquí En el mueble Pero bueno Es muy poquito No sé si cabra aquí Como algo así Pero no lo sé Pero bueno Aquí de sobra O sea Nos caben Todos los cubiertos Tenemos muy poquitos De momento Y aquí Se me queda un hueco Que yo creo que Compraré el típico De metraquilato Incluso del mismo color Si lo encuentro Para poder poner ahí Otra cosa Y que esto no se vaya Todo manchando Bueno Ya estamos a miércoles Y retomo aquí el vlog Y ya os digo Que este va a ser El último día De este vlog Pero tengo un montón De cosas que enseñaros Antes de acabarlo Lo primero de todo Es que esta mañana Me estaba costando mucho estudiar He estado un rato Y al final He decidido Pues ir a hacer unos recados Y volver a casa de mis padres A poner algunas cosas mías Y a la vuelta He parado por Druni Y he cogido Como unos básicos Míos Que hacía mucho Que necesitaba reponer Y una cosa Que nunca he probado Y que la quería probar Así que he decidido Enseñaros también En este vlog Bueno Básicamente He cogido La cremita La tante de Cera B Sobre todo En épocas de estrés Y esta es la que me recomendó El dermatólogo Después El limpiador Mi limpiador hidratante Para la cara Que es este de aquí Y lo uso después De desmaquillarme Hay otro súper parecido Que sí que quita el maquillaje Pero es un poquito más caro Entonces yo como Uso otra cosa Para quitarme el maquillaje He cogido este Que es el que suelo gastar Después he cogido El bálsamo Que llevo ahora Que es este de aquí Es esta línea de Vileda Que a mí me encanta De todos los bálsamos labiales Que he probado Es mi favorito Sienta súper bien Queda bonito puesto Y aparte Siento que hidrata de verdad Así que lo he repuesto Y encima Es una línea ecológica Que yo Ya sabéis que prefiero Siempre que puedo comprar ecológico Y luego nada Dos cositas más He cogido El agua micelar Que no me quedaba Nada nada Para desmaquillarme Ni para los ojos Ni nada Así que he cogido La de Bioderma Que hacía muchísimo tiempo Que iría a probarla Así que He cogido el tamaño Pediñito Y ya os contaré Que tal La de Garnier Es que siento Que últimamente Me irrita mucho Y he leído Que lleva bastante alcohol Y que eso puede ser Por lo que me irrita Entonces voy a probar esta Que siempre Tiene súper buenas reviews Y está recomendada Por muchísimos dermatólogos Así que La probaré Y os contaré un poco Que tal Y nada Luego he cogido Un lápiz de cejas Que me he quedado sin Y necesitaba un urgente Y he cogido Este de esas Que espero que sea Mi tono Y la verdad Es que no lo he probado nunca Y os contaré también Que tal me va Y nada Ahora voy a hacer algo Que me hace muchísima ilusión Bueno Hemos limpiado el sofá Y ya hemos puesto la tele Que ahora os voy a enseñar Y aparte Ha llegado la cafetera He comprado una cafetera En Nespresso Que me hacía muchísima ilusión Así que nada Venid conmigo Que la voy a montar Y voy a hacer un café Por primera vez ahí Y os cuento un poquito más Bueno Aquí están las cápsulas Que he pedido Que ahora os enseño Cuáles son Que voy a abrir Porque es la primera vez Esto ha sido un capricho mío Que es Porque Cristian La verdad es que No suele tomar café Sí que hemos pedido Algunos de saboritas Para él Pero bueno La que toma café soy yo Entonces nada Hasta ahora He estado utilizando La cafetera italiana De toda la vida Y Y la verdad es que Está bien Pero Es un poco rollo Porque Para mí sola Siempre sobra café Siento que desperdicio Un montón de café Y Y además Siento que estoy Todo el rato Limpiando la cafetera Y me es muy poco práctico Y Así que nada Eso tenía descartado Luego también pensé En comprar una cafetera express Como la que tenemos En casa de mis padres Y que habéis visto Los blogs Un montón de veces Pero a mí El café De la cafetera express En general Suele ser un café Más fuerte Y me suele sentar peor Así que Me gusta Al final me he decidido Por la Nespresso Porque bueno Las cápsulas son 100% De aluminio Y se pueden reciclar Que es algo Que a mí Me preocupaba un poco Y he visto Que incluso aquí Donde yo vivo Hay para Como un contenedor Específico Y eso Y Y no sé Había una oferta Que estaba súper bien De precio La que yo he cogido Salía súper bien Y Y como tampoco tomo Tanto café Aunque las cápsulas Son más caras No sé Siento que al final Me compensa Y Y además Me ha encantado Porque cuando estuve Mirando los tubos De café Capilla Y tal Es como que hay Tanta variedad Y puedes ver Con mucho detalle Cómo es cada tipo De café Y ya vais a ver Que todos los que yo he pedido Son como cafés Súper súper suaves Descafeinado O mitad descafeinado O mitad normal Así que para Pues eso Yo no necesito Mucha cafeína Así que creo que Va a ser genial Pero bueno Hasta que no lo pruebe No os puedo decir Yo he tomado café de Nespresso Pero hace muchísimos años Y ya ni me acuerdo Y no eran estos tipos de café Ni este tipo de Nespresso Así que nada Os iré contando los vlogs Qué tal Si me gusta Si no Si creo que merece la pena O no Y os dejaré Por supuesto El link abajo De la cafetera En concreto Que yo he cogido Y nada Me voy a montarla Y ya os digo Va en ese hueco de ahí Porque básicamente Es en el cosito De la cocina Donde hay enchufe Y no se quedará ahí Definitivamente Porque ya vais a ver Que es que no tenemos espacio Y aparte Tiene que llegar El microondas Seguramente Compraremos como Un mueblecito Tipo carrito Tipo mini estantería Y irá en el salón Y ahí es donde Tengo pensado Montar como un stand De café y eso Pero bueno De momento La voy a meter ahí Vamos a ver Cómo la meto Y cómo lo monto Y eso Amor Me ha llegado Me ha llegado Me ha llegado el amarillo No es negra amor ¿Nada? Sí Por lo que hay un punto negro Es que confunde un poco El pack allí Hemos tenido un pequeño momento De pánico Al ver la caja Y pensar que habíamos O sea Nos habían enviado El modelo amarillo Pero no Es el modelo negro Que es el que yo pedí He pedido Rápido El melocheo descafeinato Que es descafeinado Suave Sí Sweet vainilla Este lo ha pedido Christian Y también el sweet caramel El volteso Que es un café así como suave Y este es el vital descafeinado Que era fatal Pero es que literal Que no sabemos cómo ponerlo No me preocupa Porque como sé que es temporal Me da igual Y si lo pongo pegado Como en fila y tal Y pegado al fondo No llego O sea Está aquí la nevera en medio Y no llegas Así que bueno Lo vamos a dejar así Este es mi Espumador de la leche Y es de Amazon También Que no sé si os lo había enseñado Alguna vez Y nada Me voy a hacer el café Y ahora os cuento Tengo la espumadora Con el café de Christian Pero voy a probarlo Y os cuento Y nada Aquí ya voy a cerrar el vlog Creo que va a ser súper largo Y olvidar el desastre Que hay detrás Pero espero que os haya gustado Un montón Creo que ya Como habéis visto Estoy Tengo este sábado El examen final De mi oposición Y de la oposición de A1 Ya sabéis que he presentado varias Así que nada No creo que esta semana Ya os grabé nada A no ser que pase algo importante Respecto a la mudanza Y si no Pues nos veremos La semana que viene En el siguiente vlog No olvidéis Darle like Si os ha gustado Y suscribiros al canal Y espero Vuestro comentario Contad un poco Qué es lo que más os ha gustado Lo que menos Si tenéis cualquier tip En plan Para la organización Para la decoración Y eso Bienvenido Ya he leído Todos vuestros comentarios Del anterior vídeo Y hay muchas cosas Que me habéis contado Que nos han sido súper útiles Así que muchísimas gracias Y nada Si os ocurre alguna cosa más Sobre todo El tema Almacenaje de la cocina Y como organización de la cocina Es algo que me lleva de cabeza Así que cualquier idea Es bienvenida Y nada No me enrollo más Nos vemos en el próximo Un besito bien o no Y muchas gracias Por haber llegado Hasta el final del vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!